A todos mis amigos, gracias por estar de nueva cuenta aquí atentos a todo lo que hace su compita Rogelio Martínez. En esta ocasión los quiero invitar este 15, domingo 15 de marzo, en el Pico Rivera Sports Arena, donde vamos a presentar mis caballos que ya por ejemplo conocen al bolero, al galán, al cómico, al greñas. Bueno, a todos mis caballos los van a poder ver este 15 de marzo ahí en el Pico Rivera Sports Arena. No se lo pierdan, los invita su compa, Rogelio Martínez. Y que bailen los cuacos hoy ya.